Hoy vamos a pasarla bien Hoy vamos a pasarla bien Con el mundo celebrando y bailando conmigo Yo voy a seguir cantando amanecer contigo Hoy voy a hacer una fiesta y voy a invitar a unos amigos Una botella de tequila y una botella de vino Y esto no hay quien lo pare que se entere los vecinos Al final hace la vida y como quiera me la vivo Se está acabando la noche, ya se está sacando el día Mueve la cintura y bolsa con la mano para arriba Hoy vamos a pasarla bien Con el mundo celebrando y bailando conmigo Hoy vamos a pasarla bien Yo voy a seguir cantando amanecer contigo Con el mundo celebrando y bailando conmigo Hoy vamos a pasarla bien Hoy vamos a pasarla bien Todo el mundo celebrando y bailando conmigo Hoy vamos a pasarla bien Yo voy a seguir cantando, vamos a rezar contigo Todo el mundo celebrando y bailando conmigo Yo voy a seguir cantando, vamos a rezar contigo Hoy vamos a pasarla bien ¡Aquí! 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 ¡Aquí!